¿Qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de la Asociación Hermano Animal. El día de hoy nos da gusto tener aquí con nosotros al médico Roberto Isidro. Hablaremos de un tema súper importante que son las vacunas para tus perros. ¿Por qué son tan importantes y cuál es el cuadro que hay que seguir? Bienvenido, médico. Gracias, Pau. Buenos días a todos. Estamos aquí a la orden, Pau. Estamos contentos de estar contigo otra vez y platicando de lo que le interesa a la gente. Muchas gracias, médico. Hablemos con la gente sobre por qué la importancia de las vacunas. Bueno, yo primero que nada quisiera decirles que toda la persona que tenga una mascota adulta, cachorro, intermedio, debe tener conocimiento de por qué vacunarla. Las vacunas, recordemos que es el principal elemento para prevenir las enfermedades. Así como un niño cuando recién nace, sin preguntarle a la mamá, los médicos le ponen una vacuna y ya sale del hospital con una primera vacuna. ¿Por qué? Porque es el momento en el que ese niño va a aprovechar de mejor forma exclusivamente esa vacuna. Bueno, en el caso de los perritos es lo mismo. Si tenemos un cachorro que lo vamos a quitar de la madre recién nacido o de una semana, de dos semanas, de tres semanas, dependiendo de la edad en la que se va a quitar la madre por accidente o porque ya es un destete que tenemos que hacer. Debemos, antes de sacarlo a la calle, antes de irlo a presumir con mis amigos, antes de llevarlo al bosque, al parque, a donde sea, necesitamos asegurarnos que la mascota esté perfectamente protegida. Entonces, las enfermedades de los cachorros o de los animales de compañía se clasifican por etapa en la que aparecen en los animales. Por ejemplo, una de las enfermedades más crueles y mortales casi de por necesidad es el parvovirus, el coronavirus. Todo mundo la hemos visto, la hemos vivido en carne de nuestras mascotas. Y bueno, es una enfermedad que nos va a costar, primero, poner en riesgo la vida del animal. Segundo, un dineral porque estamos hablando de tratamientos de cuatro o cinco, hasta una semana para su recuperación, en caso de que sea. Y entonces, pudiéndola prevenir con una vacuna, entonces es mucho mejor prevenir con una vacuna que pagar todo un tratamiento. ¿Hay que vacunar a los cachorros con esta primera vacuna de parvo moquillo? ¿Es la primera? No. Mira, cada médico tiene su protocolo de vacunación. Cada médico tiene su protocolo de vacunación. Entonces, hay que respetar lo que diga el médico. Pero lo que sí tenemos que asegurarnos es que sea una vacuna de alta calidad. El costo, te lo dice mucho, no porque te lo ponga el médico, sino el costo de la vacuna, de la calidad de la vacuna del laboratorio. Y no sacar a los animales sin vacunas previas. Y no sacarlos sin vacunar, no sacarlos sin vacunar. Muy bien, México. Muchas gracias. Esta es nuestra primera emisión del tema vacunas. Seguiremos platicando con ustedes sobre el tema.